Desperté en la oscura habitación Buscando ese calor que solo tú me das Y otra vez recobrando la razón Me dice el corazón que ya no volverás Y comienza un día más Y no soy nada si no estás En la fría oscuridad de mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Cada día moriré No, no puedo estar sin ti Ya lo ves De la injusta división Te llevas tú el amor Y yo la soledad Yo seré El eterno soñador Que quiere oír tu voz Dime dónde estás Y termina un día más Y la noche es mi rival En la fría oscuridad De mi jaula de cristal No, no puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Todavía moriré No, no puedo estar sin ti Tú me olvidarás Y seguiré viviendo En este infierno O power No, no puedo estar sin ti Pero es tu voz En este infierno Puro No, no puedo estar sin ti O strength En la fría oscuridad, de mi jaula de cristal, no, no puedo estar sin ti. Y atrapado en esta red, cada día moriré. No, no puedo estar sin ti. No, no puedo estar sin ti. No, no puedo estar sin ti. No, no puedo estar sin ti.